Pero que maldiantería, si en el gato lo perdían y a mi gente complacía Pero que maldiantería, si en el gato lo perdían y a mi gente complacía Ey, parame esa vaina ahí, loco, que plenón Yeyo, yeyo, muy music, chala bestia, que plenón Ey, un saludo hasta las 7, digo hasta las 7, perdón Yeyo, yeyo, my music in the fucking area, loco Mami, no puedo ni verte, ahora no puedo ni tenerte Sospecho, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Mami, no puedo ni verte, ahora no puedo ni tenerte Sospecho, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Cometiste un error, ya la movie, ya se cayó Llegó, pero ya te la bajo, esa vaina huele a grabo Se prendió, pero tiene panty abajo Chala bestia, que plenón Mami, no puedo ni verte, ahora no puedo ni tenerte Sospecho, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Mami, no puedo ni verte, ahora no puedo ni tenerte Sospecho, no puedo tenerte, ahora tú no eres ni mente Precioso, lo que me apoyaron Y tú sabes, venimos con el run tan plena Bendiciones, tú sabes cómo es la vuelta Lo como el music en el área Se cayó Y a 10 producers, que siempre se lucen Na' el plan de music, yo sé Y José Y Kim Bandi, tú sabes cómo es Pú 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 Pú